Yo soy Melissa Escobar, por si no me conoces Si era así, ¿verdad? Melissa Escobar, por si no me conoces ¡Hola! Ok, necesito peines ¿Qué tocó en la mano? ¿Ten que te angulé? ¿Qué voy a enseñar? ¿Qué? Acabemos unos pequeños Sí, unos pequeños Les vi unos pequeños peinados Unos pocos peinados Y bueno chicos, esos son los Y bueno chicos Y bueno chicos, esos son los Y bueno chicos, esos Y bueno chicos, esos son los poquitos No siempre regreso Y bueno chicos, esos son los Chinga Y bueno chicos, esos son los Y bueno chicos, esos son los Y bueno chicos, eso es todo por el día Y bueno chicos, eso es todo por el día de hoy Y bueno chicos, eso es todo por el día Y bueno chicos, eso es todo por el... Y estos son los peinados Y bueno chicos, eso es todo por el día de hoy Y bueno chicos Y bueno, esos son los peinados Y bueno, esos son los peinados que les mollo Como lo digo, modo vato Y bueno chicos, eso es todo por el... Y no te olvides, eh Y no... Bueno chicos, eso es todo por... ¿De quién se trata este video? Y bueno chicos, eso es todo por el día de hoy En el próximo video... Ah, y no te olvides... Ah, y no te olvides... Ah... Y no te olvides Y no te olvides Y no te olvides Y no te olvides Seguirme en mis redes sociales Que lo dejaré acá en la cajita de descripciones Y bueno, sin más problemas Bye, hasta el siguiente video Chau